Yeah Un pueblo rancho, mil disparos Y arriba la delincuencia Yeah En rumbo pa'l bayuco con los ojos de chamuco Tatuajes en mi piel, todos me dicen pachuco Tomándome un chorro porque si me gusta andar En mi troca levantada me han de ver todo zumbar Por las calles, por las carreteras Si no confío en nadie, no confío en ninguna perra Digan lo que quieran, siempre he sido humilde Y si buscan los problemas aquí estoy para servirles Al Chile les digo, soy el mero jefe Vaso de morado porque soy de 713 Soda japonés porque saben que niveles Y con el 47 por si acaso que se atreven Siempre con los plebis, la clica respalda Solo una llamada y me los llevo a la chingada No ando con mamadas, solo a lo derecho Le hayo respetado siempre con los huevos puestos Con los ojos colorado Fumándome ya un gelado Doble vaso, sky morado Con los ojos bien tumbados No les gusta mi tatuaje, no les gusta ver mi pelo No les gusta ver que siempre tengo la troca hasta el suelo Esto es mi dinero y es lo que prefiero Siempre en las calles como un pinche paletero Navego por todo el peligro Pura escama blanca, me dicen cocodrilo No soy albañil pero tengo los ladrillos Smoviendo puro jale desde Houston Hermosillo Siempre en lo mío, compacho es mi tío Corriendo los caballos desde hermanas al saltillo Puros gallos finos, 1500 por el trío Y listo pa' la guerra yo si muero por los míos Con los ojos colorado Fumándome ya un gelado Doble vaso, sky morado Con los ojos bien tumbados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!